Ay que rico el bailecito, esto te va a encantar Ay que rico el bailecito, quien de ellas vencerá ¡Ay, qué rico el bailecito! Esto te va a encantar ¡Ay, qué rico el bailecito! ¿Quién de ellas vencerá? Ahora empieza la verdad, el reto de baile más sensual Sus armas secretas mostrarán y ¿Quién de ellas vencerá? ¡Ay, qué rico el bailecito! Esto te va a encantar ¡Ay, qué rico el bailecito! ¿Quién de ellas vencer? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Menudo golpe! ¡Qué miedito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Le ha golpeado con su pajarito! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!